Bueno, aquí estamos, en el GR de la albanera Saint-Millán, que es para pan crudos. La verdad es que hay una nevada espectacular. De hecho, no hace más que caer nieve a saco de los árboles, de los petaos que están. He puesto el casco y todo, por si acaso, no para de caer nieve. Y alguna rama está, pues eso, petadita. Pero bueno, muchísima nieve, eh. Grand disfrute este. Y eso que por aquí, en el sendero, hay la mitad en la pista. Estoy llegando a la pista y la verdad, que en la pista me cubría media bota, eh. ¿Qué tal? Está todo guapísimo. Muy, muy bonito. Bueno, os dejo. Hasta luego. Fijaros cómo está, eh. La pista y el GR. y el gr. Cálere. Cálere. 가는 y el carón. ¡Gracias! 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 Canadá o La Rioja Adivinan, adivinan todo Bueno, aquí estamos en cerca de Toronto aquí Toronto entero ¡Qué pasote, chicos! Aquí no estaremos 1500, ¿eh? Bueno, lo voy a mirar Bueno, luego lo miro ¡Pregamos! He bajado ya un montón mi cliento o menos Ahí arriba Y hay mucha nieve no, muchísima aquí en el Canadá Aquí estamos Me he cogido un avión esta mañana he tirado para Quebec y aquí estoy en Canadá haciendo un poquito de travesía luego volveré a comer a casa ¿eh? Vale Bueno que aprovechar esto impresionante como está de nieve bueno, aquí estamos en cerca de Toronto 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 Antero ¡Qué pasote, chicos! Aquí no estaremos 1500, ¿eh? Bueno, lo voy a mirar Bueno, luego lo miro Le vamos He bajado ya un montón 1500 o menos de arriba y hay mucha nieve, no muchísima aquí en el Canadá aquí estamos aquí estamos me he cogido un avión esta mañana y he tirado para Quebec y aquí estoy en Canadá haciendo un poquito de travesía luego volveré a comer a casa ¿eh? Vale bueno hay que aprovechar esto impresionante como está de nieve bueno aquí estamos en cerca de Toronto y Toronto Antero que pasote, chicos aquí no estaremos aquí estamos 1500, ¿eh? Bueno, lo voy a mirar bueno, luego lo miro le vamos he bajado ya un montón 1500 o menos ahí arriba y hay mucha nieve, no muchísima aquí en el Canadá aquí estamos aquí estamos me he cogido un avión esta mañana y he tirado para Quebec y aquí estoy en el Canadá haciendo un poquito de travesía luego volveré a comer a casa ¿eh? vale bueno para aprovechar esto impresionante como está de nieve y no se se acol así lo Bien subido. 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 Bien subido.